Señores, sean bienvenidos, no vamos a llorar más, porque hoy vamos con la mejor serie de rol de la historia, chicos. Sean bienvenidos a Game Quest. Ok, somos nosotros del pueblo de Cavernas Chiclosas, y yo soy un ingeniero. A lo que hoy es, a mí... Oye, que ahí me matan. Chicos, básicamente nosotros somos Cavernas Chiclosas y le tenemos la mala a Pueblo Pegajoso. Pueblo Pegajoso me chupa la bola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Perdona, demora. Estoy un poco ocupado en tierras lejanas probando la burra. ¿Qué ha pasado a nuestro pueblo de Cavernas Chiclosas? Somos los mejores. Perdimos una vida, muchos. Perdimos una vida. No, no me digan eso. Ya murió uno. Ya murió uno, pero Pegajoso bien, la mala a Pueblo Pegajoso. Bien. Ya murió mucho complejo. Mi amor, mi amor. Buenas noches. Perdón por llegar tarde a nuestro hogar. No, 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 que son estas horas. Perdón. Tengo una buena explicación, es que estaba con... ¿Cómo es que llamaste a este huevo? Estaba con Miguel, estábamos... Alimentando perros en una fundación, ¿cierto, Miguel? Miguel estaba conmigo. Era el hermano de Miguel. ¿Miguel, usted tiene un hermano? Sí, y gemelo. Sí, bien. Pues sumamos una foto con mi ahora, ¿o qué? Oye, oye, necesito que me desatracen, cuéntenme qué ha pasado. Cuéntenme, cuéntenme. Les resumo, recogimos unas gemas, exploramos todo esto, agrandamos la casa, casi se mata un dios. Spring nos tiró un wither, bueno, muchas cosas sucedieron. Uy, qué piró Spring. Ahora, mi pregunta, ¿dónde está el otro ingeniero de carnes chiclosas? ¿Dónde está Natal? Ya se fue. Ya se fue, a mí no. Se acaba de abrir. No puede ser. Ya se fue, se pasa nada. No pasa nada. Queda el mejor ingeniero de carnes chiclosas. O sea, yo. Peli, Peli, buenas noches. Sí, sí, todos tenemos la misma cara. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya les voy a dar rango a todos. La pregunta es, ¿cómo les doy rango? Muchas gracias. En nuestro nombre se aparece ingeniero y todos somos soldados, menos uno se aparece minera. Pero somos como 32 soldados, un piró minero y vos. ¿Y por qué más? Ya con una piró minera tenemos. Ok, pregunta. ¿Quién le dio a ella el rango de minero? ¿Fue Dios quien dio el rango? Sí, sí, fue Dios. Listo, ¿dónde está el parcero? Necesito hablar con él. Atención, pueblo de cavernas chiclosas. No me den carne, podría, malpar. Ey, Peli, digestione la carne. Y se me chupó las dos palos. Si votan por mí, voy a poner una piscina aquí afuera. Listo. Y una sala de plays y Xbox aquí al lado. ¿Ok? Y los viernes en Gin Day. No, eso ya no creo que me den permiso. Vea, necesitamos comida. Y yo creo que todo. Bueno, me cierre. Ok, necesitamos comida. Vale, necesitamos comida. Segundo los rangos de todos nosotros. Pero es que no podemos hacer granjas porque no tenemos rangos. Ya, como... Ok. En los cómics tenemos huevos. Tenemos huevos para ovejas y animales. Pero no los podemos poner. Necesitamos, Peli, Peli, necesitamos diamante para todos. Para que todos quedemos ya... Full diamante, listo. Porque Natal dijo que mañana va a ser un día difícil. Listo. Peli, tienes que convocar a los ayudantes para que nos puedan dar rango. Ok, muchachos. Ya sé que nuestro pueblo está pasando hambre y tenemos muchos huecos que tapar. Pablo, salga por favor afuera. Muchachos, tengo que tener una reunión. No, tengo que tener una reunión con mi mano derecha. Vamos a gestionar todo esto. Voy a salir a hablar con él. Y cuando entre, vamos a tener toda la solución a nuestro problema. Listo. Y vamos a trabajar bien. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Denos cinco minutos. Papi, pero no te molestes. No. Cinco minutos. Cinco minutos. Va al baño. Vaya al baño atrás. Atrás. Cinco minutos. Los pablos, por favor, venga. Ni mal ni malos. Oye, no tengo ni puta ya. ¿Cómo hacer todo lo que me están pidiendo? Te acabo de hacer esa super charla para luego decir que no tienes ni puta y hacer nada. Sí. A ver, explíqueme. ¿Qué fue lo que Natalan hizo en el pueblo para yo hacer, continuar con el legado de Natalan? Una pared de piedra y un cultivo. Eso fue lo único que hizo Natalan. Ey, 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 mi amor. Espera, antes de que continúe con este video, quiero recordarle que hago directo todos los días en Twitch a las cinco de la tarde o seis de la tarde, hora Colombia. Todo lo grabó allá en directo. Y si vienes de YouTube y me comentas, hola peli, vengo de YouTube, mándame un saludo. Te mando un saludo. Así que, gracias por ver el video y recuerda seguirme en Twitch. Sin nada más que decirte, continuamos con este video. Es que el dios Sprint nos dañó mucho las cosas. Pero Sprint nos supone que es un dios benevolente que nos ayuda. También es dañino, también es malevolente. Díganme que le prendí a veladoras todos los días. Espera que cuando lo vuelva a ver, nos prendemos. ¿Acaso estás la comeburra? Hola, Ryumi, ¿cómo tenés todo de diamante y yo no? Venga, ventito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, váyanles el mensaje y díganles que fui a explorar con Ryumi para encontrar y traer recursos a nuestro pueblo. Vaya el mensaje y vuelve. Vaya el mensaje de verdad. No, no, Pablo, no podemos asustar al pueblo. Ryumi, es que acaba de llegar a nuestro pueblo después de una larga travesía y no tengo ni puta idea de qué ha pasado en el pueblo ni qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tengo que pensar, tengo que meditarlo bien. ¿Por qué, papi? Y, marica, necesito tiempo, yo no puedo resolver las cosas. Llegar y resolver en cinco minutos, marica, me hago entender. O sea, denle el comunicado, díganles, estamos trabajando en eso y eso, listo. Y vuelve que lo necesito aquí con Ryumi que vamos a ir a explorar para traer alimentos y minerales a nuestro pueblo y que ninguno se vaya a morir en la guerra después. Marica, vaya solo de cada vez y vuelva. Ok, Ryumi, entonces. Aquí trabajando, jefe. ¿Qué está haciendo Ryumi? Trabajando, yéndome para el infierno de chill. ¿Dónde queda el infierno? Abajo, tú sabes, culé calor, ¿qué hace ahí? Lo mismo que la cosa. Sí, es como Barranquilla. A ver, no, espere. Ya que somos poquitos y que haya mucha bulla, desatrásenme. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Natalán para yo continuar haciendo lo que él estaba haciendo? Cuéntenme, cuéntenme. A ver, te explico, a ver. Te explico. Dios vino, bajó y dijo, ¿cómo? Porque nos tiró culé, rayo, hijo de puta. ¿Apresar con Norrea? Después, por lo menos, dijo algo y dijo que quieren cosas, trabajen, y nos dejó a la suerte. Lo que tenemos que hacer, importantísimo, conseguir diamantes y lapislázoli para encantar las cosas. Vale, entiendo. ¿Quién tiene pico? Yo. Policía. Listo. ¿Vos quién sos? ¡Mátalo, matalo, matalo! No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. O sea, no somos unos nardentales como los de pueblo pegajoso. Somos un pueblo de bien. ¡Oh, my God! ¡El Tomás está! ¡No, eso era mío! ¡Eso era mío! Señor JH, ¿me puedes dar otra? La policía aquí está muy buena gente, güeyón. Sí. Es que son corruptos, son corruptos. ¡Ey, ey, no le hagas el parcero! ¡Ey, ey, policía, policía! ¡Ya, ya, 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 ya! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Son los mejores policías que hay en la ciudad. ¡Quito el caso mío! ¡Quito el caso de la mierda mía! Me la robó. ¡Tenga, tenga, tenga! Demen, 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 demen. Ah, pero no me la quiten poco, hombre. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen que el policía quiera hablar conmigo! ¡Esperen, policía! Policía, policía de noche y se fue. Se nota que no es colombiano porque es buena gente. Ya tengo la decisión tomada. Ya que yo soy líder de este pueblo, yo sé qué más riesgo debería de tomar. Voy a abandonar el pueblo, ¿ok? Mentira, escúcheme. Voy a ir a la cueva. Ay, no, Peli, en serio, tienes que darnos rangitos porque no nos vamos a morir de hambre, güeyón. Calmados, calmados, pueblo. Por fuera de todo esto, ya han explorado o no... No han encontrado cómo salir de... O sea, sí hemos explorado, pero como le digo, allá no hemos mirado. A ver, vamos. ¿Afuera de la caverna? Vamos, 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 vamos. Vila es que por ahí hay mobs. Los mobs me chupan las bolas. Bueno, entonces démoslo solo a ver qué hace. Pues tampoco, te pierdo una vía. ¿Quién sos vos? ¡Eh, Gema! Gema, Gema, buena. ¿Cuántas llevan? ¡Es mía! ¡No la miren! ¿Qué hace esto? Continuamos bordeando, muchachos, para explorar nuestra caverna chiclosa. Lo que necesitamos es explorar, muchachos. ¿Ya han explorado todas nuestras tierras? No. Y entonces hay que explorar nuestras tierras para saber qué frutos podemos sacar de ellas. Veo que nuestras tierras no son muy fértiles. Bueno, al fin y al cabo estamos en una caverna. Para decir algo más interesante, vengan. Ahí tienen madera. Háganle, pueblos, que tienen hacha. A tragar, pues, piro, lo vi. Creo que la desventaja de ir en una caverna es que literalmente no es una mierda. Ok, ¿quién tiene madera? Necesito madera. Vicepresidenta, venga. Feliz y no pasemos perder tiempo cerca. Lo estoy escuchando. Móngate, pues, gran perra. El presidente no digan así con honras que lo mandan canar a todos, pues, hijo de putas. Ok, pueblo, escúchenme. Primero, ¿dónde está mi vicepresidenta? Vicepresidente, cuéntales nuestras propuestas ¿Dónde están los muchachos? Muchachos, escúchenme, escúchenme, escúchenme. ¿El muñe? ¿Dónde está el muñe? No, pues, ya te dejaron. Está entrando muy tarde, huevón. Estaba resolviendo cosas en otro pueblo, perdón. Es que dejé embarazada a alguien de otro pueblo, entonces, pues, me tocó ir a responder. Ey, Peli, díganos. Pues, ¿qué hacemos, huevón? Muchachos, escúchenme. Antes de que yo llegara, ¿ustedes qué estaban haciendo? Minando como un perraco. Síganlo haciendo. A ver, uno solo que le cuente toda la historia. Peli, llegamos. Sí, claro. En el libro decía que teníamos que explorar toda la caverna y reunir la mayor cantidad de recursos que pudiéramos. Perfecto. Ahí normal. Reunimos las gemas para poder abrir la puerta de la caverna. Ahí finalizó el evento, entonces, ahí pudimos ya dejar la puerta abierta. Ok. El sabio nos recomendó que para mañana estuviéramos lo mejor equipados posible, porque mañana se vienen cositas. Entonces, ya en esas estamos, o sea, tratando de equiparnos lo mejor posible, buscando recursos en toda la caverna, pero no hemos salido de acá. Talante está esperando para que entre los dos y los ayudantes nos dieran ya los roles, porque no tenemos comida, no tenemos nada, pero es porque el sistema no nos deja hacer nada sin los roles. Entiendo. Sí, sí, le voy a mandar un DM por Instagram al ayudante. Aquí, a la caverna yo llego a Instagram, ¿cierto? Es que en el pueblo donde yo vengo sí hay Instagram. Listo, listo. Entonces, le voy a dar un ayudante por Instagram y voy a preguntar solo todo sobre los roles. Voy a repartir roles, muchachos. Vamos a intentarlo repartir exactamente. Creo que los ayudantes son los TikTok. Ah, yo solo manejo en TikTok. Listo, muchachos. Denme un break. Voy a averiguar todo para darles los roles y para poder conseguir la comida. Listo. Vamos para la base. Usted que ya sabe todo el mapa lleno. Listo, vámonos para la base. Vámonos, 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 vámonos. No tengo ni... No tengo ni calabaza. Bueno, entren todos. Vayan a dormir, vayan a dormir, vayan a dormir, vayan a dormir. Ok, tengo noticias muy malas. Reunión en la casita donde estaban. Vayan todos allá, ya voy. Bueno, estamos hablando con los dioses por WhatsApp porque yo soy un monstruo y los tengo en WhatsApp, ok. Solo queremos buenas noticias. Ya tenemos muy malas noticias. Pues bueno, es otra mala noticia. Entonces, tapa de los oídos. Muchachos, tengo que hacerles una confesión. Según lo que me cuentan mis parceros de otro pueblo, Alejandro, con el que sí nos llevamos bien, me comuniqué con ellos. Y también llamé a nuestro otro jefe, Natalan. Pues lo acabo de llamar. Y me comenta que no hay posibilidad para dar los rangos. Que el único con el poder para hacer eso es Dios. Y Dios ya se fue a dormir porque está tarde. Así que, aparte que Dios es una gonorrama, la gente ya se fue a dormir. Lo que sí podemos seguir haciendo es minar. ¿Dónde está la mina de nosotros? Es que hay muchas, pero ya toca crear una nueva porque las que ya hay ya están explotadas. Listo, entonces vamos a crear una mina nueva. Necesitamos quedar todos full diamante hoy. Pero, pero, antes de irse, debemos crear varios picos porque, como le digo, va a tocar hacer la de cero. Listo, ¿ustedes pueden crear picos o son idiotas y no saben? No, necesitamos el rol también. Listo, entonces yo los creo. Yo sí puedo crear picos. Mira, tuyo. ¿Quién más falta por pico? ¿Quién más falta por pico? Ya estamos todos. Listo, vámonos a minar. Juanpo, Juanpo es de nosotros. Juanpo, ¿dónde estabas minando? A mí un poquito, a mí un poquito. Dios mío, menos mal tenemos a Juanpo. Juanpo es un tryhard huevo, un horrible. Ok, señores, le paso el manto de lidera a Juanpo por 10 minutos. De aquí para abajo, perfecto. Es que, pendejo, no dura nada la serie. ¿Necesitas un pico, mijo? Sí. ¿Y algo de comida, por favor? Continuemos. No, hace falta decirle que cuidado ahí o no. Es que ni el primer día. No, parece, pero es que ya... Calmaos. No, no, fue de caída, me mató una araña. ¡Pilas, pilas, 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 pilas! ¿Me pueden dar materiales para un escudo, por favor? Les prometo que no volverán a morir, porque vuelvo a morir ya. Todo, chao. Mi abuelo decía que los errores ya aprende. Bueno, ahora, muchachos, escúchenme. Necesito aire ni madera. ¿Puedo tomarlo en serio este hueón muriendo? Yo tampoco, yo tampoco. Sí, porque lo perdí todo. Necesito aire ni madera. Este maricano está quitando las pocas reservas que tenemos. Sí, a eso viene. Tienes que llegar a ayudarnos. Si usted no puede hacer nada, yo tampoco. No puede hacer literalmente nada. No puede dar roles, no puede hacer nada. Bueno, vamos, peli. Vamos a encontrar diamantes. El que fue el primero diamante. ¿Alguien tiene antorchas para que vaya poniendo? Póngase una en la mano para que la alumbre. Ponga antorchas. Papi, ¿ustedes saben lo que decía Benita? Están en este 137 hueón que donde hay redstone hay diamante, papi. Tengo mucho iron, tengo un poquito de oro. No conseguí ni mierda de diamante. Llegamos a nuestro pueblo, muchachos. W en el chat. W. Oye, peli, peli, peli. Oye, 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 oye. Le vamos a mostrar algo. No sé si... Me cayó un puerto en hielo. Dímelo, Miguel. Leí. De una manera para tener iron ilimitadamente. Sí. DJ, usted, como sabe, en el server, al picar hierro, en vez de un bloque, le dan tres. Sí. Ah, ah. Ok, necesitamos un pico con toque de pluma ya. Toque de pluma o toque de seda. Esa chismada. Papi, con un solo diamante nos vuelve a millonarios. Oye, pero tenemos un problema. Es que necesitamos hacer estanterías. Para las estanterías necesitamos libros. Para los libros necesitamos vacas y no hay vacas. Con un coso, con toque de seda, huevón, goleamos. Con el diamante ya. Con el diamante goleamos, huevón. Porque, marica, me metí una perdida por allá en una cueva y no encontré un puto diamante. Es que están en la profundidad 56. En mis tiempos eran la menos 12. Bueno, vamos pues, vamos pues. Ok, ¿dónde es que empiezan a aparecer los diamantes? La menos qué. Estamos llegando. Uy, ¿qué es esto? Morado. Está la zona morada. Me juega con las caídas. ¡Ay! Me la juega con las caídas. ¡No, la horrea! Me la juega con las caídas, pues. Es para acá, es para acá, es para acá. Es para acá. Epa. ¿Es que chulada? Y tengo diamante, con otro diamante. Lástima no tener un pico con peso pluma. Oro también necesitamos, ¿no? Para manzanas de oro. Bueno, aunque no, sí, sí necesitamos. Bueno, buena data. Esa es buena data, sí, sí. Sí, obvio, claro, para la pelea. Vea, sigan haciéndolo del oro, sigan haciéndolo del oro. Ahí les dejo oro, ahí les dejo oro. Sigan haciendo esa vuelta. Yo va haciendo el túnel. Pero yo le hago el favor. Pero... ¡Ay, gonorrea! ¡Uy, qué fue eso! ¡Marica, nos dieron diamantes! Nos dieron cinco diamantes. Ah, no, los dioses están... ¡Dioses, gracias! Ahora manden a mi cucho. ¡Ey, sí! ¡Ey, venga, muchachos! ¡De verdad! Oye, que no, oye, ya nos regañaron, oye, hoy nos regañaron. A ver, vamos a cocinar todo esto con... Si tienen mucho carbón, hacen bloques de carbón... ¡Uy, uno raro! ¡Chocada de la policía del Flow! ¡Hola! No, por aquí todo está, por aquí todo está perfecto. Tranqui, no ponemos nada ilegal. Te regalo está, Flor. Por aquí todo está perfecto. ¿Pero qué aclara lo ilegal? ¿Qué es legal? Pues porque la policía siempre busca algo ilegal. Entonces, pues, por eso estamos aclarando de que no estamos haciendo nada ilegal. Para que estén tranquilos. Ah, bueno, bueno. Pues nada más tenemos un laboratorio de cocaína aquí abajo, pero pues nada más. Pero pues eso no... Ah, no pasa nada con eso. Sí, sí, no problema. Sí, es cierto que no. Normal. Oye, ¿qué? ¿Quieren tomar alguito? Fresquito, Coca-Cola, agüita. Agua panelita. ¿Están bien así? Un poquito de todo. Ok, muchachos, ságanle un poquito de Coca-Cola a los pelados. Eh, eh, ok, compañeros. Tengo una pregunta. ¿Algo para tomar ahí? ¿A qué hora podemos empezar a hacer uso de los huevos que tenemos de...? ¿Ya? ¿Ya? Buenas, buenas, buenas. Buenas. Buenas, sepa, buenas. Dios mío, ¿está mentido? ¿Y esta mentido de adiós? No, esta gente ya ha perdido la mitad. Definitivamente. Ok, ¿y de dónde llegaron así de diamantes? Oigan, porque tal vez les trajimos diamantes. Pero primero vamos a hacer malas cosas de nosotras. Sí, sí, sí. Tal vez trajimos 180 diamantes. ¿Qué? Oye, ¿quién necesita diamantes yo le regalo? Es que yo no sé... Yo necesito un escudo para no ser como seas. Vea, vea, vea. Es lo único que tengo. Muchachos, yo como jefe supremo me veo obligado a abandonarles, ¿ok? Está bien. Normal. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchachos, besito de nada en nalgas y se me cuidan todos. Besos. Cuidado con Ecriper que acaba de caer por ahí. ¡Suscríbete!